Voy por ti, espérame allí, en nuestro lugar secreto, donde el mar no nos llega y el odio queda afuera, y pensiento dentro de mi, que ese encuentro ya estaba escrito. Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal, un flechazo del destino, que nos unió al camino. Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal, un flechazo del destino, que nos unió al camino. ¿Y qué vamos a hacer con tanto odio? De la única manera que se mata el odio. Ves conmigo. No más me enteran. No más por aquí. Solamente vos y yo. No me voy a hacer con tanto odio. Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal, un flechazo del destino, que nos unió al camino. Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal, un flechazo del destino, que nos unió al camino. Que nos unió al camino.